Y después de 25 años, hoy cuenta la comunidad del barrio Costahermosa con el servicio de agua potable. El alcalde de Arauca fue el encargado de abrir la primera llave en este sector de la capital araucana. Después de 25 años, hoy por fin el barrio Costahermosa del municipio de Arauca cuenta con agua potable. La empresa de Encerpa y la administración municipal se la jugaron para poder llevar el apreciado líquido a este sector. Quiero decir que no es una planta de agua potable, es la conexión directa al acueducto del municipio de Arauca. Esto quiere decir que ahora sí somos el barrio que no jocosamente, como se le dice, que ni es Costa ni es Hermosa. Ahora sí es Hermosa. Según el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Costahermosa, nunca habían tenido este servicio de agua. Nunca hemos tenido agua potable hasta el día de hoy. La lucha comenzó cuando nos fundamos, cuando se fundaron aquí los primeros habitantes. Alguien pensaba o soñaba en esa época de tener el acueducto, pero esa era una misión imposible en ese momento. Desde que se fundó el barrio Costahermosa, hasta la fecha de hoy no contaban con el servicio de agua potable. En el 92 fue cuando se legalizó la Junta de Acción Comunal. De ahí para acá empezó la lucha. Los primeros tubos que tuvimos aquí, que nos enterraron acá, los hizo Alfredo Colmenares. Un contrato de 50 millones, que nos enterró tubería, hicieron el pozo profundo, que para un acueducto satélite se llamaba en aquella época. Y para nosotros esa fue la mayor alegría en ese momento, en el año 94. Pero resulta que nunca funcionó, se pasó el tiempo. Y después cuando doña Eliana Baroni, creo que fue que se metió la segunda tubería, empezó a meter la segunda tubería, para ya conectarla al acueducto de Arauca. Entonces eso se miraba muy lejos, porque no alcanzaba la presión. La comunidad de la Comuna 5 reciben con mucha alegría este servicio para este barrio. Bien, contento, porque es que esto no pasa todos los días, y de aquí en adelante se mejorará la calidad de vida de cada uno de los habitantes del municipio, de aquí, del barrio Costa Hermosa. Más de 800 habitantes serían los beneficiados con la puesta en marcha del agua potable. Yo creería que estaban alrededor de unos 700, 800 habitantes. Desde ya cada una de las viviendas del barrio Costa Hermosa cuenta con el servicio de agua potable. Desde ya cada una de las viviendas del agua potable.